Se mostró a los integrantes del Consejo y a funcionarios públicos presentes los avances reales de las obras que van hasta el día de hoy, de las 24 acciones que se van a estar llevando a cabo en este 2019, con un monto de 60 millones 8 mil pesos en total. De estas cuantas ya iniciaron de obras, que son seis las que ya iniciaron, algunas con unos avances muy importantes de más del 85% ya de avance de obra y las otras que están restantes, que están en proceso ya sea de asignación o ya de pago de anticipos de las obras, en el cual estamos todavía en tiempo y forma para poder llevar a la conclusión antes de que finalice este 2019 el término de estas obras. Ese es el compromiso, ese es lo que tenemos que estar trabajando de la mano, tanto bienestar social como tesorería, como con obra pública, para que cumplir con parte de los alineamientos, como que te lo dice, que antes del 31 de diciembre de este mismo año, del año fiscal 2019, tienen que quedar concluidas el 100% de las obras que fueron asignadas en este recurso.